Tú crees en Dios, yo creo en Dios. Tú y yo tenemos un tiempo para jugar en la tierra que se llama vida. E imagínate que Dios te manda la oportunidad, tú vienes acá, trabajas y de pronto, game over. Se acabó y llegas al cielo. Y Dios está tomando lista. Y llegas tú y te dice, oye, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no te hiciste rico? ¿Por qué no te hiciste rica? Yo te mandé ahí para que te hagas abundante y ayudes a mucha gente. Te di el negocio, te di la oportunidad, te di los mentores, te puse en el momento correcto, te puse en el país perfecto. Tenías todo para hacerlo, explícame por qué no lo hiciste. Y tu respuesta es, es que mi novio se enojaba si me iba a trabajar. Al infierno, por desgraciada. Así hay gente que desaprovecha oportunidades así de grandes por excusas así de pequeñas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.